¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Trabajar la cintura y ponerla a bailar Quiero decirle bajito al oído que ella es la niña que yo necesito Pa' que ya la luce, que la quiero besar Ven, 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 yo quiero tenerte ya Y es que no me puedo esperar Me tiene loco, siempre quiero más y más Ese cuerpito tan lindo que me robo el corazón Pero son sus ojitos por las que pierdo la razón Que el mundo se hará distinto si hoy te vienes conmigo Esta noche tú y yo Nos besaremos con pasión Tú eres la luna y hoy es el sol, entrégame tu corazón Vamos, te quise el amor No puedo confesarle a usted que me enamoré Su sonrisa bonita me hacen los besos Me muero por besarla El narizco bailando Con todo el mundo mirando Move your party Yo quiero besarte, yo quiero tocarte Esta noche, nena, no escapamos tú y yo Si quieres saber cuánto te quiero Mientras las estrellas del cielo Yo quiero besarte, yo quiero tocarte Esta noche, nena, no escapamos tú y yo Si quieres saber cuánto te quiero Mientras las estrellas del cielo Esta noche tú y yo Nos besaremos con pasión Tú eres la luna y hoy es el sol Entrégame tu corazón Vamos, te quise el amor Esta noche tú y yo Yo, yo, yo Esta noche tú y yo Nos besaremos con pasión Tú eres la luna y hoy es el sol Entrégame tu corazón Vamos, te quise el amor Esta noche tú y yo La luna y hoy es 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 el sol